A esa materia prima que hoy la estamos vendiendo nosotros a un precio determinado y que suponen salarios determinados en función de ese precio, si nosotros le agregamos valores, si le agregamos tecnología y generamos desde estas regiones productos altamente tecnificados ligados a la producción agropecuaria, bueno, van a elevarse los precios que paga el mundo por esos productos y van a elevarse los salarios. Entonces fíjense cómo termina cerrando esto de que el progreso no cansa y por qué no cansa y cómo estas cosas son realmente un antes y un después. ¿Por qué creemos nosotros, cuando el gobernador me contaba esto anoche muy contento, por qué creemos nosotros o puede creer alguien que a Córdoba le prestan el mundo, los mercados financieros le prestan? ¿Por qué confían en Córdoba? ¿Alguien puede tener la peregrina idea de que los mercados financieros le prestan a alguien que no está en capacidad de devolver? Si le prestan a Córdoba, ¿por qué es? Es muy simple, porque los cordobeses, vuelvo a decir, somos una provincia fuerte, somos una provincia bien administrada financieramente, que a pesar de las dificultades que también lógicamente tenemos por la crisis, porque vivimos en Argentina, nosotros los cordobeses nos destacamos porque realmente podemos sortearla mejor y vamos yendo adelante. La verdad, un verdadero privilegio estar hoy aquí prendiendo esta llama, que como dice también el gobernador, y con esto termino, simboliza o se asemeja aquella llegada del ferrocarril que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos presenciaron como uno de los hechos más progresistas, fundamentalmente de principios del siglo pasado, y que cimentó y le dio característica, espíritu y un espíritu de progreso a todas estas localidades del sur de Córdoba. La llegada del ferrocarril, bueno, hoy nosotros tenemos el equivalente del siglo XXI, la llegada del gas natural y la llegada de la fibra óptica. Disfrutémoslo porque es un esfuerzo del que también participan todos ustedes como cordobeses, como habitantes de este Washington. Y usemos en ese progreso permanente todas las herramientas para que se concrete, porque en el progreso uno adquiere o llega a un resultado y lógicamente es parte del ser humano pretender e ir en pos del paso que sigue. Usemos todas estas herramientas que Bartos decía recién para que el gas llegue a la hornalla de cada una de las localidades y sigamos pensando en el progreso. Muchas gracias, muchas gracias por habernos invitado y ser parte de este verdadero día histórico para Washington. Muchas gracias.